Más cerca del triunfo 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 El caño de Namurachi Remuestra tu fuerza El triunfo es solo para ti Vive la experiencia de Escarra Namurachi 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 Tu flores en tus venas Y en tu marcha dejas huellas Siempre quieres mejorar Y tus metas alcanzar Chufre a tus sueños Y sientete libre Correr está en tus venas Bueno, mi nombre es Ana Quisela Reyes Creo que esta es una de las mejores carreras que me gusta venir Fuera de mi ciudad Creo que el trayecto está genial porque es muy diferente a los demás Los quisiera invitar para el siguiente año que vengan a participar Es una gran experiencia Me llamo Marcelo Lagüera Soy originario de la ciudad de Chihuahua Pues me gustó mucho el ambiente La verdad es que salir del cañón estuvo padre Y si, claro, los invito al siguiente año La verdad lo recomiendo mucho